Chak de Chachén puso su bolso frente a la pared del espejo. Al bajar a su kumirot, tenía la boca seca y su estado de ánimo le apetecía fumar un cigarrillo. A sus pies, uno al lado del otro, estaba un perro de ojos altones, disfrazado de tiburón, sentado mirándolo. Después de que le contó sobre su hermana, tanto él como Tacha necesitaron un momento para concientizar todo el asunto, así que Tiger dejó a Tacha y Kua y se sentaron en el sofá personal para que se calmara. Los malentendidos fueron más allá de las expectativas que él mismo pudiera tener, ni siquiera sabía cómo contar cuántos dolores de cabeza le dieron en 10 minutos. Cada generación de la familia Chen tiene un solo hijo. Él es el único hijo de su padre, esa es la verdad. Pero no es el único hijo de su madre. Sus padres tuvieron problemas y desde la ruptura, Tiger no volvió a ver a su madre. Los problemas entre la pareja comenzaron cuando Tiger apenas tenía cinco años, tiempo en el que su madre se fue de la casa. El Tiger de esa edad no entendió nada, pero su padre y su madre insistieron en que no importaba lo que sucediera, si necesitaba de ellos, podía recurrir a buscarlos. El padre de Hiaji no asumió muy bien el asunto de las peleas y el divorcio, por lo que no trabajó por todo un año, hasta que finalmente terminó con el divorcio. El padre de Tiger pensó que después de un tiempo que la madre de Tiger regresaría. Pero la familia Chen, sin importar la generación, fue obra del diluvio. El tema familiar nunca sobrevivió. Después de cinco años, la madre de Hiaji hizo más que divorciarse. Incluso tuvo dos hijas, por lo que el obstinado anciano estaba tan herido que se negó a hablar más del asunto e incluso le prohibió a ver a su hijo. El niño Tiger, en sus diez años, estaba tan enojado que odiaba todo cuanto se le posaba delante, pues había tenido que dejar de ver a su hermana, una de las cuales tenía su edad, y la otra era muy habladora, solo porque el abuelo tenía miedo de que la ex nuera usara a sus hijas como herramienta para robar al joven de la familia Chen. La sospecha de las personas que tienen un solo hijo siempre es de extremo a extremo, y en este caso fue utilizado para mantener alejado a Tiger de sus hermanas de sangre, materna a mantener, y entonces el padre decidió buscarle un nuevo hermano para reemplazar, y ahí apareció Tacha con Terawit. Las principales heroínas de las industrias han trabajado con la familia Chen, excepto sus hermanas, y es que padre tiene derecho a no interferir con In-In y Ann, pero para Tiger son sus hermanas, y aunque en varias ocasiones se han tratado de escabullir para verse, la madre de Tiger siempre dejó en claro que el padre de Tiger se encargaba de él, y no es extraño el asunto, pues Tiger sabía que su padre tenía grandes esperanzas con él, pero todo el asunto de sus hermanas y su madre fue malinterpretado por Tacha, quien lloró en secreto cuando lo vio con su hermana, esa era la tal piruja. También recordaba Tacha que no entendió bien el hecho de que nunca fue invitado a socializar con los amigos de su pi, no entendió que Tiger era posesivo, pero el primer culpable de que todo se haya entendido mal fue el tonto de Leon. El mismo que le hizo creer que él andaba tras otra, en vez de estar coqueteando con su prometido. Rayos, Leon. Tiger intentó reprimir intensamente su frustración, quien iba a pensar que esa historia se convertiría en un problema ahora, pero no puedo culpar a nadie, el único culpable es él mismo. Porque se negó a contarle todo a su non, e incluso no llevó a Tacha a conocer a In-In y An, aunque no lo trajo a buscarlo porque tenía miedo de tener problemas con Paji y su propio padre. Además, Tiger amaba más a Tacha, y aunque ya ha hablado de eso, por poco hice cancelar la boda antes de llevarla a cabo. Un llanto suave causa que Tiger se dé la vuelta y pase por encima de la mesa de la sala. Coloque a Non en el sofá y se arrodille, eliminando las arrugas de su seño. En el suelo, frente a la personita sentada en el sofá, con un comomento incómodo, elimina las arrugas. Tiger levantó sus manos para secar el agua que escurría por sus suaves mejillas, después de salir de sus ojos redondos, atravesar sus largas pestañas y descender por una afilada nariz, al tiempo que la mano de Tiger descansa en el costado de su mejilla. Entre ellos, no hubo más que palabras. Durante mucho tiempo reinó el silencio, hasta que una pequeña boca habló. Es que yo... intentó decir Tacha, pero Zupi lo interrumpió. Está bien, descuida, soy yo el que estaba mal, no tú. Tacha lloró, hasta que hizo que el corazón de Tiger sufriera a la par de dolor. El pequeño aferraba sus dos brazos pequeños alrededor del cuello de Zupi, antes de dejar de llorar con fuerza. Tiger entiende que estos siete años debieron ser muy muy difíciles para su prometido. Realmente es muy difícil. Es mi propio descuido, comenzó a explicarse Tiger, agregando. Fui yo quien debería haberte entendido mejor, más que esto, decía Tiger, mientras frotaba sus manos por la espalda de su non, que aún sollozaba con algo de humedad persistente en sus ojos, que manchaba aún las mejillas. La imagen confirmaba que su prometido era pequeño y que debía cuidarlo bien. Oye, Tacha, lo siento, ya no llores, ¿ok? Es que estoy enojado conmigo mismo por haberte malentendido. Aun cuando tú lo sientas, yo lo siento más. El corazón de Tiger estaba completamente débil ante la inmensa bondad de su prometido. Aunque no era culpa de Tacha en lo absoluto, Tacha todavía se culpaba a sí mismo. Tiger estaba convencido de que la tranquilidad de Zunong, hasta ahora, se debió a la fidelidad que le tenía su prometido. Hiaji sabía que cualquier otra persona en la misma posición de Tacha y con los mil y un dramas creados en su cabeza, no habría estado tan callada durante tantos años. No me gusta tener que compartirte con otras personas. El hermano pequeño que finalmente se rindió y el que no llegó a casa nunca lo supo. Cada vez que estaban juntos, Tacha era como el agua fría. En casa, todo está bien, por lo que Tacha llegó a pensar que él mismo no era lo suficientemente bueno. Tacha nunca tiene que compartirme con otros. Tacha es el único que malentendió los asuntos. Tú eres mi único prometido. No vayas a ningún lado. Suiza es suficiente para irse de luna de miel. Cuando lo dice así, Tacha se convence de que, aunque deba apuntarle a la cabeza, se lo llevará de luna de miel por todo el mundo. Nadie más se le acercará, ni por un solo paso. Sí, si tu memoria vuelve, seguirás amando a Tacha, ¿o no? Mmm... Puede. No fue Tiger quien habló. Llegó el que faltaba. Hola, amigo. Mmm... Lo siento. Iré a esperar abajo. Lo siento. Esperaré abajo con Noncua. Tonto, Lian. Tacha estaba tan avergonzado que no sabe dónde poner su cara. Y Cua tampoco está del todo bien. Pero Gia Lian ve cosas como esta y no actúa bien. Levántate, ponte de pie, límpiate la cara y seca tus ojos. Oye, Lian. Oye, déjame aplastar a Cua y ahorrate el tiempo. ¿Qué pasa contigo? Oye, ¿no has hecho nada todavía? El sonido de apretar la mano de la persona a su lado hizo que Tacha se detuviera para mirar a Hia Ji, antes de volver a mirar al recién llegado. El rostro de Tiger parece de furia mientras mira a Hia Lian que todavía le sonríe a su esposo. Cua, por favor date la vuelta un poco. Sí, oye, está bien. Aunque Tacha no quería dejarlo, fue demasiado tarde. Tan pronto como Kirati se deslizó lejos de Chilin, Lian Wan se movió. Y en eso Tiger levantó su pierna y lo pateó hasta que Hia Lian cayó. El ritmo de Tiger fue muy rápido y para cuando Lian se levantó, recibió un puñetazo una vez más, a pesar de que era bueno y a pesar de que tenía una mano izquierda dañada, en la que Hia Ji no era nada bueno. ¿Qué rayos es esto? ¿Qué hice? Oh, preguntó Lian, al tiempo que Cua intentó interponerse y Tacha le dijo, Cua, no lo hagas. Tacha agarró apresuradamente el brazo de su mejor amigo y se quedó en la distancia. Hia Ji esta vez estaba tan enojado y se veía aterrador. Tacha sabía que de las pulgas que se mandaba su prometido cuando alguien le buscaba las cosquillas, pero nunca lo vio con tanta ira en sus ojos. Había pasado tanto tiempo desde que lo había visto tan molesto que había olvidado que su prometido era el líder de la familia Chen, considerado por muchos como la mafia de los automóviles con guardaespaldas siguiéndonos en una procesión. Tacha, pero Hia Lian, dijo Cua preocupado. No te vayas tú, déjame ir a mi primero, ¿ok? Tú, idiota, crees que porque tienes un brazo inválido no te puedo golpear, ¿eh? Casi sin palabras, Hia Lian golpeó su puño y lo derribó, y las dos personas de más de 30 años se miraron a los ojos. Tacha sabía que el hecho de llegar así significaría que se golpearían hasta que estuvieran completamente agotados, pero él no podía dejar que eso sucediera, pues Tiger estaba accidentado. Si boxeaban así, no volvería a tener su brazo normal. Mientras pensaba en un abrir y cerrar de ojos, los dos amigos se volvieron a golpear. Espera, me ocuparé yo mismo, dijo Tacha. Y Cua gritó, ¿qué? Con grandes ojos redondos, ambos miraron el ritmo de la batalla frente a ellos. Tanto Hia Lian como Hia Ji habían aprendido taekwondo y muay thai. Incluso los más seguro era que hubieran practicado y entrenado juntos. Cuando Lian fue a tirar otro puñetazo, Tacha movió los pies para intervenir. En ese preciso momento, los brazos pequeños se levantaron y atraparon a Lian con la guardia baja, pero el enfrentamiento entre Lian y Hia Ji hizo que este último no se estabilizará bien, pero nunca llegó al piso, y es que su muñeca fue sujetada por una mano pequeña pero fuerte. Mientras estabilizaba a Tiger, Tacha aprovechó su tamaño pequeño, se dio la vuelta y empujó a Lian, le dio un jipón, y lo dejó sembrado en el suelo. Y es que Tacha no solo sabe taekwondo, sino que también aprendió judo. Chiquitito pero bueno el niño. La acción hizo que Lian se quedara entumecido y Tiger con los ojos bien abiertos, pero Tacha no tuvo tiempo de mirar la condición de Hia Lian, pues rápidamente se levantó y levantó la tableta de confirmación en el pecho arrugado de Hia Ji, acercándose para comprobar que todo estaba bien. —¡Eso es suficiente! —¡Ey! —dijo Tacha, mientras estiraba la punta del dedo blanco hasta el final. Hia lo miró fijamente, pero él se rindió solo. Levantó el aire. Parecía que no saltaba y bajó la pierna con la boca bien cerrada, mirando el caos que finalmente terminó. Se inclina para mirar a la persona que está acostada de espaldas en el suelo. —¿Cómo está Hia Lian? Lo siento, espero que no le duela mucho —dijo Tacha. —¡Ah, oye, estoy bien, gracias! Los ojos de Chad de Chachén Tiger miraron a su amigo cercano, que todavía opinaba, aún estando en el suelo. Lian no lo podía creer. Tacha los había lanzado al suelo. Después de mirar alternativamente, se encontró con el rostro de Kua y suspiró. —Está bien, ¿alguien me puede explicar cuál es el problema? ¿Hablaste de lo de Tiger y otras personas? No me digas que lo dijiste, Kua —cuestionó Lian, sabiendo que de seguro por ahí vendría la cosa. Hablando de cosas, todavía el muy idiota se atreve a mencionar ese asunto. Tiger volvía a estar tan enojado que quería cargarle un puñetazo más en la boca, porque al parecer el anterior no había sido lo suficientemente satisfactorio, pero con Tacha sujetando su mano de forma tan gentil y mirándolo, no pudo hacer más que los impulsos que deseaba. —In Ji y An son mis hermanas. —¿Qué no eras tú el hijo único? —cuestionó Lian con asombro. Tiger apretó con fuerza la pequeña mano que lo sostenía. Como quien se alimentaba de fuerzas para seguir, antes de comenzar a contar la historia de sus padres, omitiendo algunos detalles que son asuntos familiares y que no merecen ser contados. Chat de Chá, Chachadá, Chatacón, el nombre de Chachay, el antiguo apellido de mi madre se llama Dachá, sucedió después del Couto. Así que puse el nombre de mi madre y lo puse en el segundo nombre, no el Cray y el segundo nombre. También queda bien así. El divorcio de sus padres sucedió antes de que Tiger conociera a Kirin Wan, por lo que Lian jamás había conocido a la madre de Hia Ji antes, pues la madre de Tiger nunca quiso que su hijo se sintiera avergonzado por el asunto de los adultos. Bao, la madre, nunca se volvió a relacionar con la familia Chen desde que rompió con Pa. Altercado finalizado, malentendido arreglado. Tiger bajó para despedir a su amigo, no importa lo enojado que esté. Kirin es el mejor amigo de su vida. En todos los años que ha permanecido juntos, se han golpeado el uno al otro muchas veces. Peleaban mucho y aunque ahora podía y quería enojarse un poco más con su amigo, no pudo hacerlo, pues cuando volteó a mirar, vio a Tacha mirándolo fijamente y pues solo pudo suspirar. El tigre encontró su domador. Lo siento mucho. Yo también. Sé, al final siempre has intentado hacerlo mejor por mí, pero este no es un asunto que debo arreglar yo mismo. Tienes los puños tan duros, idiota. No me habías golpeado durante algunos años. Tienes buena boca. Las piernas largas levantadas en un Lamborghini. El aventador está lleno de fuerza, aunque no hay rastro de nada, porque cuesta más de 40 millones y viene con un dispositivo de películas y cuerpos fuertes. Pero Hia Lian ya había hecho una mueca de amante con los bebés ahí. El matón se ha ido. Fermín lo ha escuchado. ¿Qué está pasando? Lumbókin escribió. Los ojos de Kirin Wan están brillantes. Si aventar 40 millones, dice Kefan. Entonces, escribir algo de su amigo se rumorea que los golpeó y no menos de 100 millones de impuestos no incluidos a entrar a Tailandia. Este precio modelo no ha sido revelado porque la reserva se ha agotado desde el anuncio. Es una edición del aniversario 63 de Lamborghini, que no le interesó tener un aventador porque se ve. Un coche que nadie en Tailandia piensa comprar. Además, tenemos que reservar el uno para el otro a lo largo de los años. En todo el país, Ti Yao todavía no se atreve a morir. ¿Solo 63 coches en el mundo? Cuando lo compraste, este es, por tanto, el más hermoso del país. Tú, ¿y qué? ¿Quieres algo más? Si no hará más elecciones. Entonces vete a casa. No persiguió en vacío, sino que levantó la pierna y el coche de nuevo hasta que Liang Wan recibió un adiós para irse a casa con su prometido. La Ducati siguiéndolo uno al otro, al tiempo que Tiger decía, ¡Qué idiotas! ¡Rayos, este par! Y juró que pegaría estas dos fotos de las dos caras de esos dos en cada sala de exposición del distribuidor de la familia Chen, para que no les fuera permitido comprar ahí. ¡Hey! Tiger se dio la vuelta y miró al hombrecito que se acercó a él, extendiendo la mano para tomar la suya. Los ojos grandes muestran la incertidumbre, la misma que tenían sus ojos en el momento en que entró en la pelea y mandó. Alían al suelo y lo sujetó con los pies en el pecho. ¡Ya no estés enojado! ¡Tienes las mejillas magulladas! ¡Déjame curarte! Dijo Tacha. Y Tiger, ¿qué podía decir o hacer? Solo seguir al pequeño de regreso a la sala de exposición. Tener que contar su propia historia es algo en lo que Tiger no es bueno. Mientras Tacha lo cura, él mira los ojos y el rostro de su pequeño non, que todavía mantiene la boca un poco mordida, como quien siente como suyo el dolor del otro. Los ojos largos, concentrados en lo que hace y la nariz todavía roja, por lo mucho que había llorado. En otras palabras, nuestro queridísimo Tiger estaba vacilando con su non. Ante la mirada casi lasciva de su pi, Tacha solo pudo decir, ¡Oye, no me mires! Si no te miro a ti, ¿a quién miraría? Respondió calmadísimo Tiger. ¡Anon! Tiger no pudo evitar tener que poner sus ojos en un perro con un disfraz de tiburón. Cada día parecía que asistiría a la semana de la moda de Novak, pero solo fue por un par de minutos, pues resulta que lo que tenía frente a él era un apetecible gatito llamado Tacha. Es más, era mucho más interesante que el loco de ese perro que le gustaba rodar por el regazo de su non. No estés enojado. Oye, ¿por qué te fuiste a los golpes con Hialian? Ya no son niños, por Dios. Son adultos, dijo Tacha, como quien regañaba a uno de los niños en el entrenamiento. Por culpa de él casi te pierdo, dijo Tiger con voz de enojo, nada más por pensar en el idiota de su amigo. Pero yo no me he ido a ninguna parte. Ya no te dejaré ir, no te dejaré irte de mi lado, nunca más, afirmó Tiger, mientras sujetaba la mano pequeña de Tacha, que terminaba de curar su herida.